Para nosotras y nosotros, aunque pensemos que ahora el foco político se ha puesto encima de la moción de censura, desde nuestro punto de vista hay que leer esta situación en términos de perspectiva histórica. Desde nuestro punto de vista, y no vamos a extendernos mucho en esto porque al final vamos a ser un poco pelmas, aunque no vamos a dejar de decirlo, porque nos parece que nuestra obligación moral y política es decirlo, no se puede entender lo que está sucediendo en el Estado español sin entender que hay una crisis gravísima de Estado y que ese Estado está instalado en un modelo modo Vox, modo contrarreforma, modo Estado autoritario. En esa situación nos encontramos. Y la moción de censura no es más que la punta del iceberg de esa grave crisis de Estado. Por lo tanto, no vamos a cansarnos de decirle a la gente que estamos en una situación realmente grave y que la moción de censura no deja de ser más que un eslabón más de esa crisis de Estado y de ese intento por parte de los poderes del Estado de imponer el modelo de transición que no pudieron imponer en el año 78, que es el modelo de transición que querían los Fraga y Ribarne, los Carrero Blanco, los Arias Navarro, etc. En eso están. En eso están. Y para eso están desestabilizando el Estado, para conseguir que al final la estabilización venga de la mano de un gobierno más autoritario todavía. En segundo lugar, nosotros queremos seguir insistiendo en algo que nos parece fundamental y estratégico en estos tiempos que corren. Y es, ¿se le puede hacer frente a esta situación jugando a partidos, jugando a que cada cual mantenga su propio interés o se le puede hacer frente como exige o como plantea la izquierda independentista en términos de pueblo y en términos de jugar esta partida como pueblo? Y nosotras y nosotros volvemos a insistir en una receta que algunos no quieren entender, pero que estamos convencidos de que la evolución del Estado nos va a llevar a esa situación. Frente a la evolución del Estado, unidad como pueblo. Esta es la receta y el planteamiento que hace la izquierda independentista. Y no nos vamos a cansar de ponerlo encima de la mesa permanentemente. Por mucho que algunos desprecien nuestras propuestas o las critiquen, frente a la evolución del Estado, unidad como pueblo. En tercer lugar, la moción. Ahora todo el mundo ha tratado de instalar el foco mediático en la moción. Cuando la moción, al fin y al cabo, no deja ser una anécdota en la crisis de Estado que existe en el Estado español. Pero es una anécdota importante en cualquier caso. Hay quien nos quiera hacer creer que el problema en este Estado se llama Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy forma parte del problema. Pero no es el problema. Cambiar a la manera de Rajoy no significa democratizar el Estado. Significa cambiar de presidente. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que venimos diciendo con anterioridad. El problema es que se ha instalado una evolución en modo autoritario en el Estado español. Y que el Partido Popular forma parte de esa operación. Por lo tanto, Rajoy no es el problema. Forma parte del problema. ¿Por qué? Porque no quiere hacer frente a los graves problemas estructurales que tiene el Estado español. Todo el mundo será muy consciente de que para la izquierda independentista que el Partido Popular desaloje el gobierno no sería ningún problema. Es decir, no hay nadie en el país que piense que la izquierda independentista tiene interés en que el Partido Popular siga en el gobierno. Todo el mundo sabe que a nosotros y a nosotros nos gustaría desalojar al Partido Popular del gobierno. Ya lo hicimos en Castéis y también estaríamos dispuestos a hacerlos del gobierno de España. Evidentemente. Es decir, nadie puede poner en duda que tengamos interés en desalojar al Partido Popular. ¿Cuál es el problema? El problema es que frente a Mariano Rajoy se nos presenta un candidato, que es Pedro Sánchez, que desde nuestro punto de vista tenía una oportunidad para volver a pasar del lado del problema al lado de las soluciones. Y es recuperando el discurso que le permitió recuperar a la secretaria general. Que era un discurso que hablaba de la plurinacionalidad del Estado, que hablaba de la democratización del Estado y que hablaba de los valores de la izquierda. ¿Cuál es el problema? El problema es que el señor Sánchez no puede hacer eso. Y el señor Sánchez se ha instalado en los últimos meses en el bloque del 155, en la reforma del Código Penal, y por lo tanto se ha situado en el lado del problema, no de las soluciones. Y por lo tanto, esta es la situación real. Es decir, no existe una alternativa democratizadora en esa moción de censura. Lo que existe es más continuidad con un personaje o con otro. Leyendo en globalidad todos estos datos, la mesa política hoy ha tomado una decisión sobre cuál podrá ser su posición final en este debate. Pero no la vamos a hacer pública, porque nadie la está haciendo pública. Cosa que es bastante curiosa, por cierto. Entonces, nosotros no vamos a ser los únicos que vamos a hacer pública nuestra política. Aunque no teníamos mucho inconveniente. Pero lo que decimos es, estamos convencidas y convencidos de que aquí al viernes y de aquí al jueves las cosas se van a mover. Que va a haber muchas presiones y las están habiendo. Y que por lo tanto una moción de censura que ahora se presenta así, puede que varíe de aquí a 48 horas o de aquí a 24 horas. Y por lo tanto, vamos a esperar cuál es el curso de los acontecimientos para al final tomar una decisión final en el sentido de nuestro voto. Siempre teniendo en cuenta la lectura política que acabamos de hacer. Es decir, para nosotros no hay una alternativa realmente democratizadora en el Estado. Siempre hemos dicho que si la hubiera la apoyaríamos, pero desde nuestro punto de vista ahora mismo no existe en ningún caso esa alternativa democratizadora. Nos gustaría que la abría. Nos gustaría que la abría. Pero desgraciadamente ahora mismo vemos al señor Sánchez y al señor Rajoy en el mismo lado. En el lado del problema y no de la solución.